Éxito de participación, pensé aquel tiempo no acompañó, el primer rally nacional comarca de Giloka fue un éxito. Y los fondos de inversiones de Teruel fue el polémico tema por el que Movimiento Teruel Existe convocó ayer una manifestación en la capital. Y este fin de semana el CRIED celebró su jornada de puertas abiertas para padres, madres y también alumnos.